en medio de la efervescencia del sol californiano Shakira eclipsó a todos con su presencia en una espectacular sesión de fotos previa a su asistencia al emblemático festival de Coachella 2024 y la podemos ver en esta sesión de fotos vestida con un deslumbrante vestido negro y amarillo que abrazaba cada curva de su figura escultural y es que la cantante colombiana Shakira emana un aura de elegancia y sensualidad tal y como podemos ver en estas imágenes y es que ha recuperado la felicidad viéndola con su melena ondeando al viento y una sonrisa deslumbrante sus piernas tonificadas parecían esculpidas por la misma perfección y es que cada pose cada gesto siempre lleva impreso el sello inconfundible de Shakira de su personalidad arrolladora todos los fans de Shakira siempre nos percatamos de ello y tú cómo te ha parecido esta sesión de fotos de Shakira en su estancia en california haznoslo saber en los comentarios suscríbete dale like para recibir siempre las últimas novedades de Shakira saludos